Cuarto Informe de Gobierno Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Para apoyar la economía familiar, entregamos de manera gratuita uniformes y zapatos escolares de alta calidad. Dimos mantenimiento y dignificamos casi 3.000 escuelas y obtuvimos el reconocimiento de Coneval por el programa Nadie Afuera, Nadie Atrás, en beneficio de alumnos tras confinamientos por la COVID-19. Un gobierno de la gente que engrandece a Puebla.